Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Y si queremos salvar a la humanidad, tenemos la obligación de salvar al planeta Tierra. Grandes homenajes artísticos para grandes hombres latinoamericanos. Hoy es el día del reencontro del Brasil con cinco metros. Estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cueste. En nuestras paredes se reflejan las voces que hicieron Historia en América Latina. Discursos murales. Estreno exclusivo por un 3.tv.